Hola que tal amigos y amigas Ya esta atardeciendo Vean aqui esta Los gallos ya arriba Este solito duerme aqui Nadie duerme con el Ahí verme el solito Alla estan nosotros Donde estan Que paso no se han subido Todavia No se han subido los otros Bueno Ya esta atardeciendo Vean como se ve Por aqui Alla hasta que Bueno lo que les vengo a enseñar Es la milpa Se acuerdan de la milpa Todos los videos que he subido De la milpa Verdad Desde que la estabamos Arando Alli esta el video Monton de vistas Las tiene Aquí vive la dueña La dueña ya esta en la casa Ahorita Este Ella ha sembrado la milpa Vamos a ver Como esta Bueno Nos perdimos la tamaleada Los elotes locos También La toleada Alla hasta la cerda Ya he grabado el amanecer Este seria como un atardecer Bueno Vamos a ir a ver aqui Los montones de Matas de maiz Que estan tiradas aqui Ven Lo que se hace es que Se corta con machete Las matas de maiz Después Se hacen En filas Y se va tapiscando Se va tapiscando Ahí esta No se ha tapiscado todavia Ahí esta Entonces se va tapiscando Y se van haciendo los montones Ahí esta el monton de maiz Vean Entonces No se porque Dejo esta Esta aqui Quizas es como Alguna señal Quizas este surco Era de algo otra De algo otro tipo de maiz Y dejo la señal aqui O quizas había Algún panalito Ahí Un panal de avispas Bueno entonces Vamos aqui Vean las mazorcas Que grandes estan Un ayote Wow Miren el ayotillo Hey Saludos a todos Los que Saben de milpa Saludos a todos Los que saben de milpa Sembrar la milpa Andar aqui trabajando Andar aqui trabajando En esto Volando riata Como dicen Va Ya saben que Ya saben que Vean Ya saben Les digo que El salvadoreño No se Achica El salvadoreño Es trabajador Wow Gran ayote Un salvadoreño Un salvadoreño Aragán No siembra Estas milpas Vean Tamaño yotomba Para hacer Con dulce Va Pesado Pesado Oh dios Pero que poco De hormigas Hay Mejor Está cuidado Ahí por Por las hormigas Flor amarilla Ya se está Haciendo Más tarde Vean Como se ve El cielo Que bonito Se ve Allá Se está Ocultando El sol Bueno Entonces Vamos a ir A dar una vuelta Por allá Amigos A ver Que hallamos Vean Vean Estos Que están Aquí Los de Maicillo Pero en este Caso Ya no tienen Maicillo Este si Tiene Algunos Pero Como están Verdes Los pájaros No han venido Todavía A comérselos Pues si Nuevamente Saludos A aquellos Salvadoreños Que saben Trabajar De esto Me cuentan A ustedes Que estos videos Les acuerda Guau Que bonito Eso Les recuerda Cuando vivían Acá En el país No Y hay personas Que no No saben De esos Trabajos Pero les encanta Ver los videos Así que Saludos Mucho cariño Para ustedes Guau Vean 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 lo que Me he encontrado Casi Está como Verde Verdad Saben Que Me la voy A llevar Allá Está Otra Me la voy A llevar A ver Si la puedo Ser asada Todavía Se puede Pero No queda Igual Todavía Se puede Que hay Unas Aquí Que están Verdes Todavía Creo Que son Las que Se sembraron De reciembro Son Estas Aquí Está Otra Verde También Vean Ahí Está Así Que Este Video Es Con Mucho Cariño Para Ustedes Guau Allá Está La Yotillo Ahí Está Vean Otros Hayotes Miren Ya se está Haciendo Más Tarde Nada más Quiero Enseñarles Estas Flores Que Están Aquí Guau Pero Miren Que Bonito Se Ve Que Barbaridad Que Bonito Bien Bonito ¿Verdad? Y Esto Solo Es Un Poquito Porque Allá Hay Más Llave Ahí Está El Poco De Flor Qué Bonito Está Me Encanta Como Dice Un Comentario Allá En Los Videos El Campo Es Lo Máximo Lo Máximo Por Allá Zumba El Panal Bonito ¿Verdad? Bueno Aquí Está La Milpa Yo Ya Me Voy Yendo Para La Casa Aquí Hay que caminar Con cuidado Porque Vean Las Estacas Que Están Allí Peligroso Yo Una Vez Me Corté Con Una Estaca Así Como Estas Eran Pero Era De Maicillo Cortada Que Me Dije Ya Buena Mañana Vieron Lo Que Lo Que Viví Otro Ayotillo Ahí Está Saludos También A Los Que Le Gusta Las Pupuzas Con Ayote También La Comida Típica El Salvador Las Pupuzas Pupuzas Del Oroco Son Bien Buenas También Bueno Que Quisiera Comerme Unas Cuatro Pupuzas Ahorita Ya Que Mencione Pupuzas Me Están Dando Ganas De Comer Pupuzas Si Aquí Está La Milpa Amigos Ya Prácticamente La Etapa Final Aquí Solo Falta Un Ratito Más De Trabajo Se Tapizca Se Recoge El Zacate Y Ya Se Saca El Maíz Y Ya Se Hice A Desgranarlo Y Engranarlo Aunque No Es Para Hacer Las Tortillas Y Aquí Llego A La Mazorca Que Está Verde La Voy A Pelar Allá La Voy A Degranar Y La Voy A Hacer Tostada Allá Está El Chumpe Allá Está El Chumpe Allá Anda Viendo La Cerda Está También Ok Amigos Nos Vemos Este Vídeo Con Mucho Cariño Para Todos Los Fans Del Campo Saludos Muy Especiales A Todos Espero Que Les Haya Gustado Este Vídeo Ya Está Bien Tarde Vean Ya Está Bien Oscuro Así Que Aquí Hasta Aquí Con Este Vídeo Cuídense Mucho Y Nos Estaremos Viendo En Los Siguientes Vídeos Adiós Siguientes En Los calcium En A Una 很